En lo que queda de este 2017, nuestra intención es poder volver al menos una vez más, no nosotros sino la maquinaria, nosotros vamos a estar viniendo más veces, pero que en lo que queda de este año 2017, la maquinaria y la Intendencia pueda volver una vez más, en este caso a trabajar dentro del pueblo, a ejecutar algunas cuadras más de bitumen, pero cuadras en donde hoy tenemos tierra, cuadras en donde hoy la problemática del polvo para muchas familias es una dificultad, por eso en esas cuadras que pensamos en lo que queda de este año 2017, colocar bitumen y el año que viene alguna más, ir mejorando la calidad de vida de las familias que viven aquí en Pueblo Belén, por ese compromiso vinculado a obras, a este departamento que tanto significa para la Intendencia, ese compromiso, antes de que termine el año 2017. También hoy estamos acá, estuvimos antes de venir para la plaza, en la zona de Cuatro Bocas, donde allí se mejoró la iluminación, un lugar a oscuras, un lugar donde no había iluminación, allí se colocó precisamente alumbrado público. El mes pasado estuvimos acompañando a Chiquillada y a todo lo que significa esta institución deportiva. Para el mes que viene, la intención nuestra es continuar, veremos alguna otra institución de Pueblo Belén con la que podamos también estar colaborando y mejorando, en este caso, el alumbrado público. Quiero destacar el trabajo de los funcionarios de la Intendencia, destacar el trabajo, en este caso, de los funcionarios del municipio que han coordinado, que han trabajado, y como resultado de ese trabajo en conjunto tenemos estas obras que hoy aquí en la plaza de Pueblo Belén estamos presentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!